Escuchas y disfrutas el colectivo edición con GT Record 81 y Monster Music El colectivo edición es gracias al gentil patrocinio de La Ruta 79 Escuchas y disfrutas el colectivo edición Disfrutas el mix especial en la edición de aniversario de Producciones Jhonny's DJ Escuchas y disfrutas el colectivo edición con GT Record 81 y Monster Music El colectivo edición es gracias al gentil patrocinio de La Ruta 79 Escuchas y disfrutas el colectivo edición Fuego Fuego Escuchas y disfrutas el colectivo edición con GT Record 81 y Monster Music Escuchas y disfrutas el colectivo edición con GT Record 81 y Monster Music Escuchas y disfrutas el colectivo edición con GT Record 81 y Monster Music El colectivo edición es gracias al gentil patrocinio de La Ruta 79 Escuchas y disfrutas el colectivo edición Esto es un party por debajo del agua Baby búscate un paraguas Estamos bailando como fuese en el agua No existe la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasame guiña Yo sé como piña Esto es un party por debajo del agua Baby búscate un paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Eso es así debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio el televisote y que me reconoció No fue un error y te conozco calamardo Dale sonríe que bien lo estamos pasando Estamos al party montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Pasamos debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Esto es un party por debajo del agua Baby búscate un paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua No existe la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio No toco lo que me asfixio Soy una estudia pero no soy patricio No sacudete en la arena arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que te ve morenita Y party Pazano debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambia este tema Who lives in a pineapple under the sea Spongebob square plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea No ves con how you know what I mean No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tú vuelco a mi lugar favorito Y tú buscas mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú vuelco a mi lugar favorito Y tú buscas mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Nadie como yo pa' ti Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta En el 90, 70, 90, después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me veas guapo y cuando me veas feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo te quiero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Que tu boca me conmigo favorito Hay esa tuya Que tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa es Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le basta de enamorar y ser fiel Hoy se vamos de Romeo, ella quiere beber Y no, ella no confía en alguien Hoy se ven y pa' la calle y wow Él diré que le ponga el demón Ua, ua, ua Cuando ella quiere pelear Porque ahí la llevó a poner y estaba dando mal Aquí tú es que ella quiere rumbear Escuchándote a vos que pa' que la trataba mal Y qué fue, fue, quise lo bailar Escuchando a ti De J Balvin y Nicky Young Y qué fue, fue Ahora que soltera Escuchando el ritmo De la rilla aquí Luna se reveló Cambiamos por sexo Ya tomó la decisión Ella no está portando ni nada de eso Y se lo reveló Cambiamos por sexo Ya tomó la decisión Ella no está portando ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi mamá Con su mamá Bailándome Y es que ella se le ponemos la conga Y es que no se canse No repito una canción Ella quiere que yo la arroce Como te lo pa' que te lo doce Bebé Y es que pasarte la página Y tirame tu bella Con tu mensaje de la máquina Con qué me ella quiere pelear Que ella está de botón Y ya está bajo Pa' estar aquí Y es que ella quiere rumbear Escuchándote a vos que pa' que la trataba mal Y qué fue Y se va a bailar Escuchando aquí De ella y Balvin Y mi Chiyani Y qué fue Ahora te soltaron Escuchando el ritmo De la brillante Y de tu mensaje No, no, no Cambiamos por sexo Ya tomó la decisión Ella no está portando ni nada de eso Ni nada de eso Y se lo reveló Cambiamos por sexo Ya tomó la decisión Ella no está portando ni nada de eso Ni nada de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No levantar el amor y ser fiel Hoy se va a morir No, no, no Ya no confía en nadie No, no Hoy se ve bien pa' la calle Y, wow Aquí le quiere poner de moda Escucha y disfrutas El Colectivo Edition Con JT Record 81 Y Monster Music El Colectivo Edition Es gracias a que el patrocinio de La Ruta 79 Escuchas y disfrutas El Colectivo Edition Aclaremos con oscureza Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Tienes que siempre hacer lo que te da la gana Pero quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta Pero yo te tengo como yo te acabo el mundo Desnuda ¿Dónde salió tanta maldita en terributas? Me gusta Eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres Pero siento que me gustas Es que la cama seré Se me lo es problema Pero el amor perfecto solo se ve novela Cuando hablo todo tiene quejas Pero tú sojito hagas que me alejes Tú no mides tus palabras y me llames Y si me ves y te vas es todo el que quieres Porque ya no es justo que me dan un sesero y yo Para que al final no cumplan nada conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago al mundo de su vida Cuando salió tanta mal y tanta lectura Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta Se me ha llenado en la casa de rosas Y ahora solo vivo llena de tus cosas Te confundabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' necesitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a importar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero prenderme Ponga tu parte mi amor Vamos a hablar Penazo por los dos Yo nunca te quiero prenderme Ponga tu parte mi amor Disfruta el mix especial en la edición de aniversario de Producciones Johnny's DJ Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que antes te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento tarde y te combino Baby solo atrévete Atrévete a acabarte Yo sé que te tarde por parte Pero él se fue seguindo Y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que antes te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento tarde y te combino Baby solo atrévete Vámonos sin miedo Mami, cápate Que no hay manera que te atrapen Y las dos amigas que te atrapen Dale, me enseñe, donelo Que como el traje de baño No me tengas pena Apúrate Vamos besando en la playa Entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que antes te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento tarde y te combino Baby solo atrévete Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Te siento que antes te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Escuchas a Yori DJ Producciones Ciudad Barrios Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Let's go Modelame ese pantalón caliente No quiere de tu no te haga la loca Abrizo de tsunami te pendiente Tú duro Tú duro Derme conmigo te lleva la voz Fumbo Baine lleno cuando te freno Siente los manos también de los buenos Fumbo Ferrari quiero ver la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los balenos Nos juntamos y bajamos la jubi La tenemos siempre en estreno Fumbo Dime como lo tienes Suárez Ajá Tú pediste más No te mames Dímelo Ajá Que tire que tire que tire que tire Que tire que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Camila una Que tire que tire que tire que tire Que tire que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Si la ve Mailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami no que tiene fuego Modelame ese pantalón caliente Si quieres de tu no te haga la loca Abrizo de tsunami te pendiente Dime comer y no te llevará Tienes cara de baby pero tú eres una pila Me gusta como que me beba y me gusta como vacila Nadie lobo te vigila pero te andas con tu fila Esta gente parece entera y dos te viajas haciendo fila Soy mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia, tienes que brillar hoy Porque me robes yo cuando te lo doy Sabe, así es como me gusta, sabe Dime cómo lo quieres, sabe Tú perdiste más, no te matemelo Vuelve esa pila Habla hace mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Escuchas y disfrutas el conectivo audio Como saltadas sin duditas y la ves Aquí no andamos el sentimiento, a mí lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú tienes que ir conmigo Escuchas y disfrutas El Colectivo Edition Con JT Record 81 Y Monster Music El Colectivo Edition Es gracias a ti Patrocinio de La Ruta 79 Escuchas y disfrutas El Colectivo Edition Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigas con él? Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Oh Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo No sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sigues Ay, me he herido del pari Te siento cómoda como la torre Y verla en Paris Queriendo irte Y él no te deja ir Tanto bien Pero no te hace venir No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Baby, porque tú sigues Ay, me he incomodé Escápate conmigo Y nos vamos del pay Estás queriendo irte Y él no te deja ir Algo bien Pero él no te hace venir Y me fija tanto Deja él salgamos Y sepa que no te causó Mordamos en la habitación Comer no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien No 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 Si te vas no vas a volver No Abre hoy ande Baby ETC Baby Todavía tengo ganas de llamarte Todavía no Todavía no entiendo Porque ya no estás Todavía no sé Si voy a recuperarte No sé qué pasará Pero no Pero no No me voy a dejar por ti Yo Por ti yo No lo vuelvo a intentar No lo vuelvo a intentar Pero no No lo voy a dejar Y me voy a dejar Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en el saber Si todo fuera Como en la escuela Y besarnos de nuevo Como en una novela Yo debajo las estrellas Si tú quisieras Yo daría todo Para que te comieras Es que yo conozco tu mundo Deboca 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 Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de amarte Buscaré Yo le voy a llegar Aunque la policía Yo tengo que preguntar Cuando me voy a ser corazón Te voy a encontrar Y apenas que lo haga más Haré todo Para que usted te entienda Contigo voy a toa ¿Qué tengo que hacer? Para que comprendas A ver si aparento que no te quiero ver Quiero volver a hacer Todo lo que te hacía Y poder con placer Todas tus fantasías Yo no quiero volver a ver A esta cama vacía Sabes que yo soy tuyo Y que tú eres mía Producción es Ciudad Barrio Esa nena está dura Mírala como se velea Me tiene loco Y uno bella Que algo no va a ver Tu figura Me gusta como te meneas Tu piquete y tu flow Bailando de pobo así Esto es pa' que baile Debo la cintura y baile pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que baile No ve la cintura Dale pa'l suelo Mañana amanecer Encima de mí Encima de mí Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Pa' que lo muevas, bebé Que comience el merano Y el disco nos vamos A tu marido en su casa Lo dejamos Y te prendemos Y lo navegamos Pa' punca cana No escapamos Me traje baño Por el distante Ese cuerpito no se comparte Baby, me chao al pará Dile que conmigo te quedaste Me traje baño Por el distante Ese cuerpito no se comparte Baby, me chao al pará Que ya llegó el fin de semana Este es pa' que baile Bebe la cintura Y dame pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Este es pa' que baile Bebe No ve la cintura Dale pa'l suelo Mañana amanece Encima, bebé Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Cuando toca, toca Vio la loca Y te lo echa la boca Así que baila Me soca Perreo, perreo y perreo Yo comida en el aqueo Marihuana y fumateo La historia lo teo, teo Diga lo loco conmigo Toda la noche contigo Agua y viente contigo La historia lo teo, teo Esto es pa' que baile Comer la cintura Y darle pa'l suelo Que me quiero verte Moviéndote así Este es pa' que baile Comer la cintura Y darle pa'l suelo Mañana amanece Encima, bebé Guayna, guayna, guayna Pa' que baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, guayna, guayna Disfruta el Meet Especial En la edición de aniversario De Producciones Johnny's DJ Yo no sé si tú estás aborrentía Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo En el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche Que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso Que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo En el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche Que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso Que tienes alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo Conmigo lo finé Ahora dime que eres de tu casa Dime qué te pasa Están pidiendo calles o chines Ese boli no tiene dueño Llegaste de eso Ya no sé cuál es tu empeño Sale de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar Prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntate bien bueno Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Ya no te veo En el mismo jangueo Man, por lo que ya no chequearán de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso Que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo En el mismo jangueo Man, por lo que ya no chequearán de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso Que tienes alguien nuevo Diste hace tiempo que no te veo Diste hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes alguien nuevo Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por cómo te has versido Frío De nadie confío De nadie me despido Me dejo vacío por amarse el jodillo Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? Yo no te veo En el mismo jangueo En el mismo jangueo Te perreo A qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso Que tienes alguien nuevo Porque yo no te veo Porque yo no te veo En el mismo jangueo No me acuerdo Aquella noche quiero Te perreo A qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso A veces pienso Que tienes alguien nuevo Whisper 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 Gracias.